Hemos cobrado lo mismo hace un año, ya que nosotros las auxiliares no percibimos ningún aumento. En marzo se largó que nos iban a pasar a los municipios, no pasa nada y el gobierno de Córdoba nos sigue pagando la miserable suma de 4.400 que hoy cobramos y es la misma suma. ¿En este sentido ya no les están tomando los cambios paritarios de la planta del gobierno? No, para nada, porque sabemos que todos tuvieron un aumento y el aumento gatillo, pero nosotros no. Ya no sabemos cómo sobrevivir a esta situación porque el gobierno no nos escucha. ¿Han realizado alguna presentación? Sí, hace un mes realizamos una presentación en el centro cívico, un petitorio para ser recibido por algún jefe de gobierno, pero no hemos tenido respuesta. En este contexto, ¿preferirían ustedes pasar a la órbita del municipio? Y tendríamos que ver las condiciones en las que nos pasan, pero bueno, no sabemos nada. Esto se largó en marzo, que nos iban a pasar a los municipios, pero ya estamos a mitad de año y nosotros no tenemos respuesta ni del municipio ni del gobierno con el aumento. ¿Tienen pensado alguna medida? ¿Cuáles son las ideas? Sí, la semana que viene vamos a estar avisando, informándole a los medios y a las compañeras que nos vamos a movilizar en la plaza central, pero después día y horario confirmar. ¿La idea es visibilizar de nuevo el reclamo y tratar de buscar alguna respuesta? Sí, porque es lamentable lo que está haciendo el gobierno con nosotros. Yo le preguntaría al gobernador si puede vivir con 4.400 pesos, porque ni siquiera para ahora que la luz se paga todos los meses. En mi caso yo pago 800 pesos de luz, no alcanza para nada la plata. ¿Las trabajadoras que están en tu situación, que tienen que hacer otros trabajos, tienen que trabajar a destajo? Sí, todas. Todas realizamos otros trabajos. Nosotros no sabemos lo que es el calor de hogar, porque nosotros salimos de las escuelas y todos vamos a realizar otros trabajos. Y aparte acá las exigencias en las escuelas cada vez son más. Nosotros, como se sabe, no podemos ni enfermarnos, porque si no nos ponen otro y tenemos que pagarle nosotros de la miserable suma que ganamos.